... Con motivo del nuevo curso escolar desde la Delegación de Municipal de Movilidad... ...que dirige Rafael Luzáos está procediendo esos días... ...al repintado de los pasos de peatones de los centros escolares y sus alrededores. Las referidas labores de repintado están centradas en la campaña que se ha programado... ...desde esta delegación como forma de reforzar las medidas de seguridad en esas zonas... ...por la que transitará un elevado número de niños y mayores a partir de la próxima semana. El mantenimiento de la señalización horizontal es una labor que se viene realizando durante todo el año... ...y de manera paulatina por toda la localidad... ...debido al gran número de indicadores de tráfico que hay en la ciudad. Hoy se culminaban estos trabajos en la Avenida de la Rondeña y en los accesos al Colegio José Sabio. Desde la Delegación Municipal de Movilidad se pide a los conductores... ...que sean respetuosos con los peatones y que colaboren con los operarios... ...que realizan las mencionadas labores de pintado.